Desde hace un par de meses, y más aún en estas fechas, se consume la tradicional rosca de reyes. Sin embargo, existe desconocimiento del por qué se ha prohibido el uso y el consumo de la citrón, dulce que se obtiene de la viznaga, una cactácea endémica de nuestro país que se encuentra en peligro de extinción. Desgraciadamente y en la actualidad, el saqueo que ha habido de esta especie es demasiado grande, y estamos hablando de que esta especie de cactus llega a tardar hasta 50, hasta 100 años en ser un cactus adulto que pueda ser aprovechado. Entonces la gente va, se corta el cactus, lo hacen dulce, y entonces nadie se preocupa por volver a sembrar ese cactus. Estamos hablando de que también tardaría 50 años en volverse a ser ese cactus de ese tamaño que estaba, entonces pues es algo muy complicado el manejo de esta especie. De hecho, aquí a nivel estado podríamos decir que no es una problemática las poblaciones de estas cactáceas. Son cactáceas que tienen formas globosas. Aquí más bien es el consumo que se hace, sobre todo en esta época del año, para el arreglo de rosca de reyes y algunas otras frutas o platillos de fin de año. Esta cactácea puede tardar en regenerarse varias décadas, inclusive hasta 100 años, por lo que es primordial preservar dicha especie. Entonces son plantas que llevan un periodo de crecimiento muy, muy prolongado, para que en un ratito se corten y terminen en la mesa como dulce. Entonces yo creo que tenemos que buscar alternativas, o sea, dejemos un rato a que nuestra naturaleza, ella solita se va a regenerar, ella no necesita ayuda de nadie, pero le demos espacio a que esta población vuelva a regenerarse. Entonces tomemos alternativas, al fin de cuentas es un dulce, y yo creo que no es necesario que estemos poniéndolo en los postres, y si podemos suplirlo por otras cosas, yo creo que sería lo ideal. En Chiapas, quienes se dedican al arte culinario, hacen uso de las frutas que son propias de la región y que no ponen en riesgo a nuestro ecosistema. Aquí en el caso del estado, pues tenemos la papaya, la papaya verde, que la producen un dulce, el dulce de chila cayote, el higo, que sin ser una planta nativa, pues ya es parte también del consumo aquí local. Una opción deliciosa es el ate. El ate es el concentrado de la pulpa de la fruta, es como tipo más o menos en la mermelada, pero lleva otro tipo de cocción que hace que este se convierta como más gelatinoso, entonces por eso mismo que es derivado de la pulpa de la fruta, tiene un sabor más fuerte, creemos que da un poquito más de sabor real, ese sabor de todos los complementos que lleva la rosca de rey. Actualmente, la rosca de reyes se va adaptando a las novedades, lo cual la hace aún más atractiva para el público, como esta rosca del personaje Spider-Man. Tratamos de acoplarnos y basarnos mucho en las tendencias que hay a fin de año, por ejemplo el año pasado vendimos una que era de Baby Yoda, y tenía los muñequitos de los Baby Yoda en la rosca. Y la de chocolate, la de Ferrero Rocher, la manejamos porque es un sabor que nos piden mucho en el pastel, entonces pensamos un poquito en cómo llevar el sabor que les gusta mucho a nuestros clientes en la rosca. Es muy bien aceptada, fíjate que sí tenemos más pedidos de las roscas, de las dos opciones más que las tradicionales. Este selecto ingrediente, el acitrón, suele utilizarse en cualquier época del año, como en los tradicionales chiles en nogada, y para rellenar el pavo en las cenas decembrinas. Sintámonos orgullosos de las tradiciones que tenemos, sintámonos orgullosos de ser mexicanos, de nuestra cultura, de nuestra cocina, pero también tenemos que voltear a ver la otra parte, qué estamos originando, al tratar de proteger esto, al tratar de seguir siendo mexicanos, estamos dañando parte de nuestra flora, dañando parte de nuestro ecosistema. Las biznagas no están solo de adorno en un desierto, hacen una labor muy buena de absorción de agua, le dan comida a los animales, con las flores muchos se alimentan, muchos animales del desierto se alimentan de las flores de la biznaga, entonces no solo estamos destruyendo la planta en sí, estamos destruyendo un ecosistema completo, si podemos evitar la compra de la citrón, si podemos suplir por otra cosa que no sea citrón, yo los invitaría a que tomemos esos caminos alternos para proteger estas especies que ya se encuentran en peligro de extinción. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.